Para quienes cotidianamente utilizan el circuito interior, hay que tomar en cuenta que a partir de hoy se reanudan los carriles reversibles. Esto en el tramo de la Glorita de la Raza hacia Marina Nacional en un horario de 7 a 9 horas y por la tarde de las 5 a las 8 de la noche. Esto es de lunes a viernes. Incluso se han implementado semáforos informativos en el trayecto para una mayor seguridad. También se han implementado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para agilizar la circulación en todo este perímetro. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.